Estamos en el En Canadá Aquí en el municipio de Porvenir Este, venimos a grabar las grutas Pero nos encontramos con el riachuelo De aquí Al menos en el tiempo de invierno Todo esto Este paraje se llena de agua No se de donde nazca Pero algo chistoso que estoy viendo Es que Que el agua Tiene Un cauce Y creo que desaparece Ahí Imagino que hay cuevas O no se, de las grutas que están Están como, es al otro lado de esa roca Como a unos 400 metros, 500 Creo que pasa por abajo Ahora vamos a mirar donde se va A esconder el agua O donde se Se pierde, porque Estoy viendo que son puras rocas Aquí llevamos siguiendo El riachuelo Mira aquí es arenoso Mira para Nos seguimos Y Efectivamente señores Señoras Aquí Tenemos que saber que Hay un agujero Donde se va el agua Porque toda la pared De este lugar Se compone de una inmensa roca Si porque yo he visto que La otra vez vine y estaba Estaba lleno de agua Todo esto Todo esto como un cenote Todo de aquí Todo allá Hasta ahí Todo este Todo este espacio Estaba lleno de agua Me dijeron que Que a veces el agua Se Se filtraba En este lugar No quería creerlo Pero Ahí está Esta es la muestra Que el agua Se está Yendo por este lado Está muy grande Esta roca Lo malo de De aquí Que Muchas personas Venimos y tiramos Algún Un poco de basura Es recomendable Que cuando vengan A estos lugares Y cuidemos la naturaleza Hagamos conciencia No tiramos basura Porque se ve muy mal Bueno amigos De mi canal Suscríbanse No se olviden Comentar Si quieren Sugerencia Como llegar aquí Pues contáctame Mándeme un mensaje Yo estoy disponible Y pues Estamos para servirles Y ahorita Aquí se están nublando Muy Están nublando Mucho En el cauce del río Viene del pequeño Y viene de allá De aquellas casas Hermoso paisaje Hermoso lugar Bueno Me gustaría Quedarme más tiempo Pero tenemos que Ir Hacer otro recorrido Bueno Gracias por ver el video